Hola, hola, hola Buenas Hello Hello, hello Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola, hola Hola, amigos Hola amigos, ¿cómo estáis? Ahora sí, buenas, qué tal amigos, cómo estáis, hello guys, ok, so it's Sunday, I don't feel, I feel way better now, me siento mucho mejor ahora, pero bueno, estamos hoy en plan Lazy Sundays, so I'm going to just play some Cyberpunk, I was going to do it anyway, I was going to take it easy today, so let's share this and let's just have some fun. Ok, what the fuck is going on here, what's going on here, what's going on here, what's that? Ok, so for those who don't know, this game is a huge fucking city from the future, well the story is super complex and I'm going to try to explain it right now, but yeah, it's actually it's running without any bug in my, I mean, not many bugs in my computer, this game was supposed to have a lot of mistakes and errors and stuff, but in my computer it's going super good, and it's a city of the future, in the year 2077, above all it's totally out of control, and it's incredible, I want to show you the city and a little bit, ah, perfect, I want to see what you can do here, look at what you can see here. I like it, I love the game, Bishop, I like the game, it's a crazy game, I love it, 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 oh shit, let's get a car, let's get a fucking car and actually I can call my car, I'm calling my car, hey, yo, what's up, well, here you can do the bad or do the good in our games, I get a bit nervous, okay, not my style, I'm a good boy, where's my car, where's my fucking car, I'm gonna, I'm gonna get a car, right here, go, 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 go ¿Cómo estás, amor? ¿Cómo estáis, chicos? Ok, I'm just running through the city with no ¿Qué? ¿Sentos que me dar? Bueno, ¿dónde están las casas de putas? Eso es lo primero que hay que ver en estos juegos con GTA que lo primero que hacen es ir al strip club Ah, me ha cambiado otro lugar Ok I just want a car This is way easier in GTA En GTA es mucho más fácil Piar tu coche ¿Puedo entrar aquí? Sal de aquí I'm sorry A ver si está en casa, chicos Bueno, la música no es tan buena como la del GTA, por supuesto Pero no está mal Pero no está mal Vamos a cambiar de emisora Marchu, yo no soy un gamer I'm not a gamer, guys I'm just a guy who plays like once every week Broly This is the map This is the mapa gigante de la ciudad que es absurdamente grande Vamos a ver aquí, por ejemplo I'm not- I'm not a gamer No, no estoy muchísimo No, no estoy muchísimo No, no estoy giveaway No, no estoy pipeando Ah no, no estoyangle No, no estoy 2007 joder 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 bueno a ver Sparrow por ahi jj joder como veis la ciudad esta super conseguida voy a bajar un poco la el volumen voy a bajar un poco el volumen el volumen del juego porque no me podes oir si no joder joder julieta no tengo ninguna misión ahora mismo puedo hacer miles miles de cosas pero ahora solo estoy como enseñando la ciudad a ver es increíble la sensación de mostrar what the fuck is going on what? ok someone is like hackeing me o something like that i don't know how to it's like i'm not supposed to be here i don't know this game is so fucking complex what the fuck is going on what? for some reason for some reason it's like someone is hacking me si alguien me esta hackeando porque es que en el juego este la gente tiene implantes de todo tipo y tal esta como son medio cyborgs todo como nosotros ahora mismo en unos años estaremos igual es Cristiano Ronaldo? bueno nada esta es la ciudad que es increíble this is the city looks like japan mixed with i don't know shanghai it's like a nation city with a bit of dubai as well i don't know this is amazing i can't play uh like first person terror uh games you don't know me but you will who the fuck are you name's Dino i can't play with downtown city center i see what the fuck ah need anything you call me remember Dino knows everybody ok Dino muy bien bueno te va llamando gente vas haciendo contactos en la ciudad es como un es como la vida real a ver wow pero veis no hay casi bugs ni nada bueno vamos a hacer alguna locura no? por aqui es que es tan grande esta mierda que no se ni donde estamos no conozco aun la ciudad bien aqui bastante tráfico hay mucho tráfico ok vamos a hacer algo ¿verdad? vamos a hacer una misión manejo bastante mejor en avión real pero tampoco tanto pues no se en los juegos te vas chocando con las cosas no importa nada yo intento hacerlo realista pero es inevitable bueno a ver vamos a meternos en algún sitio asi con gente para que veais el tipo de fauna local que hay que es una locura ah me fue a la mierda lo ves la policia lo ves la policia vamos para la puzle jajaja ¿que estas haciendo? Japantown Estamos en Japantown, chicos. Muy bien, Henry. Bueno, a ver, vamos a hacer algo. Vamos a chocar, no sé qué lo loco. Quizás podríamos tener más gente, pero... ¡Ah, f***! Estoy muy desculpado. Ok, voy a guardarme el cuchillo de albacete que tengo aquí, la faca, porque no he sentido. ¿Dónde está todo? ¿Dónde está todo? ¿Qué diablos? ¿Qué? Ok. La policía todavía está cocinando. Mirar los reflejos del agua. Increíble. Vale, ¿donde vamos a ver? Voy a mirar el mapa. Mejor un gamer dealuña. Ok, los prostitutos. Vamos a encontrar los prostitutos. Ok, nos vamos a ver aquí. ¿Vale a un desgastante hotdog? No. ¿no? Maybe it's a bit early for this but... I don't know if it's only hours to go crazy in this city but... No, let's go here and see what's in the bottom of this city in this area let's see I don't want to fight I don't want to fight please I'm too high for this I'm just running like a bitch I'm the worst gamer ever Hello, what's up? Where's this? Yeah, this is fucked up Indeed Well... The police are chasing me because I've hit someone and well I need to hide before they get out I'm in the police Okay, I'm very ready I just got myself inside the police station instead of running out of them As you can see, I don't play a lot but it's actually interesting to just I don't know see all this fucking amazing engineering You know what? Fuck it YAH! Way the end! Okay, I'm in this shithole trying to escape from police Okay, apparently I did Okay Let's get out of this I don't know how Fuck I should kill myself right now You know what? No? I'm trying to kill myself But no luck This weapon is so bad Okay, I'm gonna... I'm gonna try to read your comments while playing I'm gonna try to read your comments while playing I need a fix, indeed Okay... Let's try... Let's try to do a mission or... or something... Okay... Ah... Me cago en dios! En serio? No way! In the same place! No fucking way! Okay, now... Now I have to get... out of this... stupid place As you can see, I have no fucking idea This is nice! Disgusting! It's nice! It's nice! Conja! Wow! So cool! Okay... After this... Relaxing... bath... Let's get the fuck out of here Almost like Ria Yeah... Ah... I'm at F4 and I'm dead! Fake news! Ah, look! Here we have a... Here the designers have put some stairs Okay, we have some... stairs here Come on! What the fuck? Oh my god! I'm so mad! Does that mean why I'm up? What the fuck? What the fuck? Come on man! This is the first time that I... Actually... Use the stairs in this game, so... I have no idea... Okay... Well... Let's go here to investigate... In this area... 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 I have no idea... That is an incredible! I have no idea... I have no idea... So... I have no idea... el sonido es una pasada mirad la peña que hay por aquí tenemos aquí a Travis Scott ¿me quieres? ¿me quieres? me he visto en la pared ¡es un cúpulo! ¡y 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 un cúpulo! ¿me quieres? ¿me quieres? sí soy un cúpulo estaba aquí estalkeando a la gente a la pared para ver por... como bonito el sitio está aquí mirad la... la ambientación que tiene rollo... espectacular hola lo que os estáis comiendo de este vídeo absurdo sois unos... cracks total o no tenéis nada que hacer o me queréis mucho eso es como los neones que voy a... que estoy haciendo para el show ok chino Reeves ok escucha a ese chico ¿cómo has borrachado a los chupos? ok aquí tenemos... chino Reeves No es medio malo. Los chicos se suelen que hay algo que no puede tomar. ¿Qué tal? ¿Quieres? Bueno, le vamos a Game of Clips. Que es una historia larga para contar porque está aquí. Pero no sé qué es esto. ¿Qué es esto? Gladys, ¿qué te haces aquí? ¡Hola! Esto parece como hoy, como el año pasado. Tal vez, ¿no? En el estilo. Esto es cool. Podemos ir a diferentes lugares usando esta máquina. Es como una teleportación o algo. Vamos a ir aquí. ¡Chao! Vamos a ir. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? La minita del juego. Minita virtual, boludo. Bueno, mirad, estos son los... Las afueras. Este es... WTF. Este... Este es... ...always... ...always... ...segues... ...ues... ...hier... ...habitando... ...yargar... ...hier... ...ok... ...i... ...i... ...dónde. ...¿Cómo estáis? Ahora... ...¿M... ...a... ...¿Cómo estáis? Nothing interesting there, let's go, what is this, Torre Osaka, I don't know, let's go, here, the afterlife, this is, this is the club, the most famous club in the Night City, this is like the cool club there, in the city where they are. Let's go to the afterlife, guys, this is like the place to be. And I'm going outside of it instead of inside, I think. Where is the entrance? Where the hell is the entrance? Let's see. Man, what the fuck? What do I do? What do I do? I don't know, she doesn't know what she does. Well, I think she's in here. Look at this beautiful, let's go! What are they doing? A selfie without... Look, look, a selfie with a kind of invisible device. Okay, she has no phone, or maybe the new iPhone there is invisible or something like that. I like her style, what do you think? It's a fucking world! Yeah, right? What about you, man? You ever feel guilty after a job? Me neither. I fucking love the conversation. You never felt guilty after a job? What? Say it again. Bro, don't look, don't look. Ever shove some fool in your trunk and think somebody else deal with this asshole? Yeah, I've been there. Okay, look, 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 I love this one. The cigarette outside, that, even though it's in 2077, still continues. The people with all the shit outside. Well, let's get in the club. I'm here to recite, let me in. Yo. Who has a farloppa? Who has a farloppa? Who has a farloppa? Who has a farloppa? Yeah, it's not a techno fuf... It's like... I don't know, bash metal. I don't know... There's more people with social distancing, right? There's a lot of social distancing, right? que bueno esta el sitio eh doce minutos pinche bestia ok, esta es una habitación de masturbación no ok, ¿dónde estamos? ¿estamos aquí o aquí? muñeca quiero que veáis lo de las muñecas, eso es muy loco creo que aquí no hay son una especie de muñecas sexuales es como, no sé sex robots como en Blade Runner bueno va a haber que salir de esa zona para eso es como un cubata como una cubata No, 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 no. The emo hair, this is incredible. Ok, well, let's go. You're the fan of the party, you! He's a bitch! What a face of fear! What a face of fear! What a face of fear! He's a fucking lover! What a face of fear! My colleagues seem to me Well, I say since you were ready There's a shock to the burn! Let it burn! We're already here, we're going to get out of here! From the top of the world! Drunk and secure! Doesn't need to be a fight! Yes! Wow, that complicated! I'm going to tell you how it's going to be. Eh... I'm going to be able to live in a little bit. I just want to live in a little bit. Oh, I'm dying on this... I'm going to be able to live in a little bit. You know what? You know what? This is pure GTA. I'm going to be able to kill someone without any sense. Look at that crap! I'm going to be able to kill you! Yeah, whatever, bitch! You're going to be able to kill you! What a face of fear! I'm going to be able to kill you! I'm going to be able to kill you! Stop! I'm going to be able to kill you! You're out of here! Oh, he's out of here! You're out of here! You have to kill you! I'm going to get you! Stand ON! Ah! Vale, creo que ya no me persigue, así que me puedo calmar un poco. We can chill a little bit. We got rid of the... The next time they ask me the music of this game, I would guard it. Next time I have to do the music for this game. This is not something that I think they would listen in this kind of society. This sounds like 2018. This is better. Some black metal and the spinning. So it's a good combination. Vale. All this... We are trying to... ...to get rid of shit. Digitalmente. No. Wow, qué bonita la entrada esta, eh. Qué bonito. So beautiful. Ah. Buenas tardes, night city. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. It's clear, open skies. But don't take it from me. Get out there and enjoy the sun. Cuando llueve el fuego, esta es la bomba porque es muy rara, la full. Hostia, el coche de Tesla. Black metal aquí... intenso. Perdón, perdón, la puta madre. Vale, creo que... A ver, vamos a calmaros un poco. Andar al desierto, sí, ¿no? El desierto está bueno, pero está como en la quinta mierda, ¿no? Está muy lejos. También puedo poner el Redemption, que es un buen... un increíble juego. Hola, ¿qué tal? Mira qué bonito, por favor. Me gusta mucho el Japón. Ok, mi coche está quemando, lo que es genial, pero tal vez voy a... F***ing blow up, así que... Debo obtener otro coche. Me gusta ese. Vamos a calmarnos un poco, voy a amangarme este coche, este coche de... como comunista raro. Hola. Me fuís. Me fuís. ¡Ey! Un metalero. No, ¿sabes qué? Le voy a devolver el coche al metalero. ¿Dónde está? Se ha ido. Bueno, como se ha ido, me lo llevo. Tenía buenas intenciones, ¿eh? Con este coche soy el amo. Mira. Soy el amo de la city con este coche. Hostia, en Japón hay unos karaoke iguales, que tienen unas ventanas así, circulares. Bueno, el donde grabamos lo decimos. Bueno, estoy en el coche, low profile, low profile car. Ah, sorry. Sorry. I'm so sorry about it. Bando. Un secta. Ah, ok. Eso tiene pinta de ser un... Una zona chunda? Me he ido. Bueno. Dis... Un lara mal, ¿eh? Bueno, voy a darte un trago de cerveza. O de cerveza, de café. Bueno, vamos a... Vamos a... A ver cómo se va a pasar. Otra persona haciendo una selfie sin teléfono. Mira, mira. Estás loca. No tienes teléfono. No c Gesueller? Oh my God, you look crazy, dude. Maybe I'll buy a new hand. ить fon? Vaya Afters. Sometimes life is good. Vayaっぱ. Sometimes, I guess. You look like Michael Jackson... ...mixed with Santa Bullock. Vaya, mi 같아. Vaya al fucking gereal. Vaya a new hand? Ok, vais a comprar. Sometimes life is good. Vaya a f juro . Hey, hey fella Hello I have no reason to live Come on man, there must be something I have no reason to live No, you sure? Get out of town before it's too late Yeah man, you should Okay Okay Hello there Won't find a better massage in NC, Cali 1 or Cali 2 I don't know, I guess They look cute But not today Okay, so this is... This is the neos This is the low-fondos of this area Look at the shit here in the streets Look at this shit I mean, what is that? I'm almost naked for some reason I don't know why Oh look Look at the reflections Are so fucking real Oh, sorry Yeah? What's up in the big world? Yeah, sorry Okay Okay Where are there sex robots? Hey, maybe let's buy a dildo here? No pictures, please Yeah, I was looking for a huge non-natural... Oh my god, that's a fist Okay I don't know what I'm doing here I don't know what I'm doing here Got something that'll keep you hard for hours Yeah, hola Hey, you're looking for some company tonight? I do I do I do Umm Would we go somewhere or Is this a dark alley type of party? I ain't no scuzz-ass slut I got my own place Of course you do Of course you do Okay, let's go Sure Got some time to kill Some time to kill? Come on, baby Come on, baby Come on, baby Okay Okay Maybe YouTube is gonna... Yeah, probably I cannot stream this in YouTube I have no fucking idea Muy bien Not bad That was pretty... pretty cool Pretty sexy, cool, okay Muy bien Mejor que el GTA Que es como super... 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 Great Got it I... And now... Could always be worse Well... You're pretty fucked up But... And we have a... Keanu Reeves is here Yo Okay... Maybe... Well... Ya nos hemos... Ya hemos hecho esto... Aquí... Justamente vayan a cerrar el canal por... Tal... Esa tia se esta comiendo un perrito caliente Wow... Where do you shop? Okay... That was... That hurt Hola What do you want, friend? I'm not really sure I'm just checking... I don't know... I'm wasting my Sunday here with my friends online Hola? Okay... Okay... Let's go here, right? What have you disappeared? Leave me in the comments That hurt No, seriously What they did to you? That is not okay No, not okay You must do something You do not Yeah? Like what? They helped? I'm a nobody And nobody gives a lake about me Not true Go to the mocks Tell them what happened They will help you, you see They are... She is getting real there Se están poniendo serios ahí A ver... Hola? Esta... No está bien, no? Bueno... Nada... Es que... Como veis es... Es laberíntico O sea... So... Full of stuff everywhere Can we use the elevator? Una locura Una locura, chicos Ehm... No tengo ni idea ¿Dónde vamos? A ver... A ver... Calle Poplar Calle Poplar Calle Poplar La calle del Poplar ¿Cómo estáis? Garcha Keanu Che, quiero ver cómo se ve tu... Tu avatar El avatar... Puse cualquiera, eh? Hice cualquiera Siempre hago como súper ridículo Si este como... Lo hace así rápido No es que se parezca a mí especialmente Ni a todo esto Eh, ese coche Increíble Un coche de Prims Bueno... Vamos a guardar un lado ¿Hola? Tengo un trabajo Si... En realidad... Voy a... 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 Voy a hacer algo Ehm... Voy a... ¿Qué hacer? Bishop ¿Qué hacemos? Recomiéndame, tío Eh... ¿Cómo se va a los... Eh... 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 line Eh... 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 Se Celebran Se forman Corre con un poco Eh... ели... Enocentes Que bonito Qué bonito es Barcelona mirad Ni un coche volador Un Drone, de Amazon absolument Me encanta ser atropellado, I just love when it happens. Bikes. Yeah man! Wow, now you're talking. This is the first bike that I find. It's like a gira. This is like a gira. Okay, let's go for a ride. Let's remove the political debate. Let's go for a ride. Let's go for a ride. Let's go to the desert. Which is Joshua Tree. It's always cool to go there. I don't know if I can go back. Vicio, can I go back to the desert? Let's try it. I don't know. Let's try it. Well, he's into Grimes. I think she did a track for the game. I don't know. Yeah. We should do it. Vamos, vamos para la central, nos vamos para la central. ¿Cómo queréis que vuelva el programa y que me deje esta mierda? ¿Viste Shaki lo que es? ¿Viste? ¿Viste lo que es esto Shaki? Shaki a nivel estético, o sea, se han tirado 12 años para hacerlo y ni siquiera se ha terminado aún. Vamos a Grimes haciendo gorgolitos ahí lo loco en un mar de River. ¿Vale? 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 es una locura de tema es una locura de tema es una locura de tema es una locura jugarlo es un montón porque es muy real la sensación de estar como en otra época y la libertad que tiene es absurda ¿Vale? 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 ¿Qué? ¡Vamos! Cuando era un niño, mi película favorita era Akira y yo siempre pensaba... Ok, Dakota, ¡Fuck off! No, I'm with my friends. It's my day off. Dakota, perdona, amiga. Me pillas muy mal, estoy conduciendo bien. Y conmigo, rodeo con los backers. Y rodeo. Paso tiempo. ¿Y ahora? Ahora no. Vamos a Yosu Tree. Vamos a Yosu Tree. Playtime Machine. Ok, aquí estamos. Vamos a ir al desierto. Vamos a ir al desierto. Playtime. Playtime. Y aquí será yo estar así de... así me ha afao. Allá va a ser el galado absurdo. Vamos a ir al desierto. ¡Yosu! Bueno, esto es Mad Max total. Drones, no me gustan nada. Esto es una especie de granjas asquerosas. Esto es como... Farms... Future... What? What? Okay. I love my bike. Vamos al desierto. Vamos... Vamos al desierto. Vamos al desierto. Lo que más mola me veo. ¡Ah! Esto es muy dura, nunca había hecho esto, es la primera vez que hago esto, siempre estaba en el cine, he hecho algo malo, algo malo, vengo arriba mal, el muro, el muro de Trump, that's Trump's wall, he finally did it. ¡Ah! ¡Fuera, hasta para el gombón! ¡Pulso el sube, tira! ¡Pulso el sube! ¡Pulso el sube! ¡No! Ok. ¡Pulso el sube! ¡Pulso el sube! ¡Pulso el sube! ¡Pulso el sube! ¡Mira donde estoy! Ok, look where the fuck I am, amazing, amazing, I love it. Ok, so, the bike looks ok, let's get the fuck out of here. I don't know what to do here, actually. Uh, where are we? Ok, uh, let's fucking do something here, I'm probably going to do it. Ok, uh, let's fucking do something here, I'm probably going to do it. Ok, so, let's go! Me estoy a la mierda! No, 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 no. que guapo el sitio, este lugar es para que lo veis las texturas todo están listas espectaculares es un poco más Este sitio es increíble, por favor, mi place es amazing. Este sitio es increíble. Este sitio es increíble. Este sitio es increíble. Este sitio es increíble. Vamos a la primera montaña. Vamos a la montaña. Vamos a la montaña. Vamos a la montaña. ¿Dónde está la moto? ¿Dónde está la moto? ¿Dónde está la moto? ¿Esto es uno de esos bugs? ¿Esto es uno de esos fallos del juego o qué? ¿O simplemente has ido a la mierda y no la vemos? ¿Qué? 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 Puedo escuchar algo. ¿Qué? ¿Qué? Vale, hemos subido aquí por fin. No sé para qué. No sé para qué mierda. La primera montaña y la idea de que he subido. No sé para qué mierda. ¿Qué? 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 Ese video es terrorífico, por cierto. A la gente le hace gracia. Bueno, a mí también me río mucho con el video ese. Pero la verdad es que es terrorífico. El tío está teniendo un cortocircuito ahí muy heavy. ¿Debo matar a mí? ¿Debo matar a nosotros? Y la venta. Y la venta. Pero Shaki está muy lejos de eso, boluda. Si tengo que andar hasta allá me voy a mierda, boluda. Mirá que voy descanso todo. Torso Apolíneo. A ver. You know what? Fuck it. ¡Aaah! ¡Ah! ¡It's fine! ¡It's fine! ¡Just a game! ¡I'm here! ¡No me muerto! ¡Eh! ¡La moto apareció! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Está toda re encontrada! ¿No funciona? WTF ¡Ah! ¡Ah! ¡Ok! ¡Ok! ¡It's happening! ¡This is one of those bugs! ¡Ok! ¡Ah! ¡Pero puedo pitar! ¡Buenísimo! ¡No puedo hacer nada más! ¡Pero puedo pitar! ¡Puedo cambiar de emisora! ¡Vale! ¡Me voy a bajar! ¡Ok! ¡Increible! ¡Bishop! ¡Mirad lo que es esto, boludo! ¡No, no! ¡Mira! ¡Buah! ¡Que definición tiene igual! ¡Mira! ¡Mira la resolución! ¡Mira la vuelta! 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 ¡Ah! 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 ¡Logics! ¡Logics! ¡Logics of the nonsense! ¡Ok! ¡Vale! ¡Increíble! ¡Lo he... esto se va a ser resolutivo! ¡Vale! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Ah! ¡El momento piñata esta ha sido increíble! ¡Piñara! ¡Piñara moment! Ok. Ok, so... We were going to do something, right? We're... We're gonna get in trouble... ...No? Hola, ¿qué tal? Soy el Rubius. Bueno, vamos a ver si puede ser por aquí No, me muerto, me muerto, increíble That was, that was very random That was very random MacGyver Ah no, wow, amazing Amazing This is fucked up, ok No, 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 no Maybe we Ok, Piñata Maybe something that happens in the near process Fuck A ver, donde vamos, where are we, where we going, we need a goal in this life Tantas cosas por hacer que no se que hacer, osea es increíble Bueno, vamos a la ciudad y una vez ahí Ya vamos a ver Ay, no ¿Qué os parece el juego? Aunque no juguéis a videojuegos El juego muy muy poco, como podéis ver Wow, que guapa era la presa Muy cool ¿Es tan real? ¿Puedes ir a cualquier lugar? ¿A una visión o qué? A ver, voy a hacer la visión ¿De esta música loca? I'm super high by the way I'm from beats Esta música me está rayando un toque I'm a dy Muy bien el gordo barretti no sé cuál es el gordo del mercado voy a poner esto en instagram por si esta música es increíble no sé cuál es el gordo es música del futuro este reggaeton del año 2016 hola vengo aquí a termovidas termovidas no sé qué tengo que hacer voy a bajar de la moto habla con los dragabundos hola yo hola 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 Si no es en tu vida, no vayas a hacerla Sabes, estoy terminado hablando con vosotros No dejemos que te guarde Voy a matar a los chicos, o voy a intentar al menos Va a pasar ahora, dame un segundo para que pueda tirar mi arma Voy a matar a los chicos, ok? Entonces nada, a ver, voy a buscar Eh, vamos Mi Dios ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? Se han pillado Se han ido, sin más No me jodas Eso es... That was a very weird reaction, I gotta say Eh, what? What the fuck? I wasn't supposed to do that, probably ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Me lo quiero llevar? ¿Me puedo llevar, no? No es que ando en el maletín, no entiendo nada I don't understand shit I just fucking shoot you in the head And you're like... O sea, te acabo de pegar un pie en la cabeza Y estás igual Y tu pelo está igual, igual Sin sangre siquiera Vale Vale Hey, guys, hey ¿Podemos ser amigos? ¿Somos amigos otra vez? Ok, o no Vale, ok Hey, I'm not supposed to do anything bad to these guys But I don't know how to do this You know what, fuck this shit La mierda Esta mierda Eh... Vámonos aquí Ves el tío ahí Vuelva... Me voy a subir aquí Que la mierda Realísimo Que absurdo Vale, eh... Me voy a subir aquí pero ya Y ya... Vale, eh... Me voy a destruir aquí Ya... Vale, eh... Eh... Vamos a ir aquí Ocho ¿Dónde está el mercado? ¿Qué dice Bishop? El mercado, no sé dónde está el mercado la verdad No conozco esta zona No sé, creo que está por allí Está igual, si es por estar aquí No, 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 no No No, no Madre mía, la que he liado Voy a lo loco Voy a lo loco Voy a lo loco I will find you ¿Cómo? ¿Qué ha pasado ahí? No, 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 no No, no, no No, no Es que tengo coronavirus y este es mi último streaming Sería lamentable ¿Cómo manejo, eh? Eso es por haber manejado en Buenos Aires Que puedo ya manejar en el mercado Flor de manejo Mira, mira que coyuntura, boluda No se puede creer Mira el león todo El león Vale, ok Mira la ciudad, flor de ciudad Vamos, alto spot Papá Alto spot, papá Joder, que es increíble No, que es increíble Todo esto Coño, gracias Perdón Perdón Eh, alto carro Estoy junto Mi moto me encanta Me encanta la moto, I love this bike Vamos Mira lo que era sitio, boludo El orden de sitio, mamá Tengo que dejar de hacer esto, mamá Nooo, mi moto está en fuego, literalmente en fuego ¿Sabes qué? No voy a... No voy a comprar uno de estos micrófonos de gamer F*** Eh... No voy a... No voy a... un fuego bueno, será increíble, ¿no? el ordenador wow, este carro wow bueno, qué bonito, este en el centro este es el centro ok, vamos a hacer uno aquí Ghost Rider mal, eh tengo una buena gráfica no me acuerdo ahora cuál pero es top porque me la pillé para poder hacer el amor con la CPU no, para poder creo que la cámara se está moviendo un poco tal vez que es más fuera de plano mira, 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 mira bueno, nada muchas gracias a ver siempre vale, vamos a hacer lo deseo tiro tiro venga, puedes pasar perfectamente Dios mío, por favor, pasa no 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 vamos a abrir otra vision esta espera un día que la Takemura te llame habe to wait for him to play so yeah right now in kind of vamos a ir con el flow me encanta la puta ciudad esta considero que cuando juegas mucho consigues meterte como cuando juegas en GTA y luego es un sitio que has pasado tantas horas que se convierte en algo vivo tienes recuerdos de cosas vividas ahí toda esa locura eso ocurre también con los juegos y 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 os enseñaría algo os enseñaría algo de música o algo pero en realidad no tengo preparado esto a ver posiblemente me voy a arrepentir de hacer esto no 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 you know what? no no, no 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 we go to lo que vamos a hacer es comenzar el show lo más posible en Red Dead molaría ahora, pero la verdad que estoy... ahora que me quiero poner a hacer algo ya a cazar osos desharemos otra let's do a Red Dead Redemption gameplay one of these days also, ok? because it's an amazing... it's an amazing... game I don't know, it's... I just want to... the music is so loud I can't fucking speak vale, ok bueno, aquí estamos habéis visto? hyperspace bueno, nada en este en este en esta super tripada digital os dejo ok guys, I'm gonna leave you I just love this sorry, I'm so stupid si, yo que sé podemos hacer algún gameplay más de estos un día que esté más inspirado que estoy reventado la verdad estoy super cansado espero no estar malos bueno amigos, nada bueno, la semana que viene empieza el show así que ahí ya nos... hacemos un streaming de calidad o como esta mierda y bueno, por lo menos hemos estado aquí un rato juntos jeje bueno guapos os quiero, estoy super fumado nada adios, adios 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 adios